¡Supor! ¡Oh, rápido! ¡Qué rápido! Corren los arables para atrás. No, acaba de... Nomás falta pegarle un tentocito para que le vaya el avión y... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal plebada? Pues quien recuerda el video que grabamos en el bolsón donde me lleve a loco Milo a que sintiera como jalaba el Mustang. Pues no sé si recuerden ustedes que lo vieron que pues no se agarraba nada, el carro se iba patinando nomás Y pues la neta nunca fue... Nunca fue algo bien porque... Se iba patinando, nos ganaban hasta los carros, cuatro cilindros, todos nos ganaban. Bueno, pues ahorita en este video me lo voy a llevar pero al autódromo. Al autódromo porque allá sí se tiene que agarrar, se tiene que enchiclar y tiene que salir como una fiera como ya han visto en los videos anteriores, el carro. Entonces lo estoy esperando que llegue aquí. Me dijo mi compu Humberto que aquí venían entrando el tamarindo. El Mustang lo tengo en Culiacán, vamos a llegar por él a la casa. También vamos a llevar una Lobo 5.0 de un amigo que también trae cargador para calarlo junto con el Mustang y ver cómo están más perros y la tracción 4x4. Pues sí está mejor, ¿no? Porque no va a ocupar ni calentar llantas, va a salir como una flecha. Pero bien agarrado el carro y saliendo bien vamos a pegarnos un tiro bueno. Entonces voy a esperar a que lleguen estos locos, no han de tardar en llegar. Ahorita les marqué y venían entrando para ver ahora sí, que diga el loco Milo a ver cómo va a estar la cosa ahora sí. Algo bien. ¿Ustedes que no traen luces o qué? No traemos. ¿Eh? Y va a traer. Una de la empanita. Eso chingada madre, cuento unos Pokémon ustedes. ¿Qué rollo? Nada, aquí nomás. ¿Qué chavo? ¿Viejo? Mández. ¿Cómo se pone venir en la moto sin luces? Si va y pues me traen que la vamos a hacer. Pues su chingada madre. No está bien. Al no quererse esta plebada. Hijo de la chingada. Viejo, le estoy diciendo aquí a la gente. Sí. Que ahora sí va a sentir como arremanga el carro. Porque el blanco. Vamos a ir a calar. Vamos a ir para la pista ahora sí bien. ¿Ah sí? Ahí donde se agarra. ¿Sacó la estética? Sí, traigo. ¿Eh? Es que no hay que peinar. Me puede. Voy a estar dejando el copetito. Que pinta. ¿Qué? El viejo que está peinando trae todo el kit ahí. Levada, pues vamos a esperar a mi amigo. Que trae la camioneta no más. Ya para agarrar camino. Irnos por el Mustang. Y a ver cómo. A ver si se tiene que agarrar, compa. A quemar llantas. A quemar llantas viejo. Lo que le está diciendo ahorita en la chaza. La gasolina. Me dice, se va agarrar ahí así. Se va agarrar machín. Se va agarrar machín. Oye. A ver, échale. Los virlos al carro. Con esa llantas que trae se va agarrar. ¿Con eso? Con esa se va agarrar. Con eso pero con los otros me gusta más. Dios quiere. Para que se vayan a suscribir al canal de mi compa. A ver compa, ¿cuál es? Es Humberto López. Ahí para que se vayan a suscribir. Aquí se los voy a enseñar. A ver, enséñalo ahí porque. Más que ni traigo datos yo creo. Hombre compa, a ver si la prueba que anda en el puro ring. La moto toda para la verga y no trae datos. Qué fachada. A ver. No traigo, no traigo. 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 No traigo con el dinero que gana la semana. Sí, compa. Estamos en otras cosas también. Eso, dale va. Bueno, les voy a dejar el link aquí en la descripción del canal. Para que van a suscribirse al canal de mi compa. Porque dice que no trae datos el chavalón. Ya la amazizó el pariente. ¿Eh? Ya la amazizó el nuestro. ¿Cuál? Ya la levantaron, mire. La pintó la vibra. La pintó la vibra. Está bien. Andamos queriendo pintar verde, el hija su chingada madre. ¿Qué opina usted? No, para qué. Así está bien. Si le gusta, sí. Ese es un rojo sangre de pichón, viejo. Un rojo sangre de pichón, chingate. Aquí ya vamos a agarrar camino para Culiacán. ¿Por qué, viejo? Es una chulada. Está blandita la dirección. ¿Está blandita la dirección? ¿No la choferió? Nomás la saqué para afuera nomás. ¿Eh? Está buena va. A ver, ¿cuánto es la furia? ¿La furia tiene que traje usted antes o no? Pues no tanto, pero... Ah, pero la furia no es a mi respeto, viejo. También perro. No, ya la caché. Esa es buena familia. Mire viejo, está a gusto en la hamaca. Bien machín. ¿Eh? Bien machín, hijo. Bien machín, rin. Mira, ahí llegó gente. Mira, aquí trae la máxima potencia también. ¿Cale ese carro? No, aquí que viene atrás, mire. La logona esa. Está buena para calarla con la sierra esta. ¿Cómo la ve usted? ¿Cuál le va? ¿Eh? Vamos a llevar para allá. ¿Vino? Está bien. ¿Qué opina usted, guacha? ¿La llevaremos a calarla? Vamos a llevarla a ver qué. En el arrancón le tengo más fe. Yo a la... A la foringona te voy a decir, eh. ¿Está más brava? Sí, en el arrancón está... Depende del motor que traiganlo. ¿5.0? ¿Eh? ¿Y esta trae 5.3? Bueno. En el arrancón está brava la logua. ¿Está más brava aquella? Sí. Ah. ¿Y esta? ¿Está más tranquilona? Sí, a lo largo sí le chinga esta. ¿A uno, pues? A uno... Así andaba usted los trelones viejos, mire. ¿Cómo esto, mire? ¿Machimba? A toda madre, no creo que no. ¿Eres? Y con dos cajas también. Ah, ¿con dobles en mi remolque? Con dobles en mi remolque también. Mire. Aquí venimos llegando a la casa. Aquí tenemos el perrón. Hijo de la esquina. Ya me acordé. Mire, viejo. ¿Qué engasto? Aquí está el doble turbo. Ahí está el que dijimos, mire. Ahí está el que dijimos, el doble turbo, hijo de la esquina. Chulada, viejo. Chulada, viejo. Aquí, hijo de la esquina. No, no, no. ¿Y aquellos son de nosotros también? Hombre, sí, nosotros los chavalones aquí, mire. Ay, mire. No tengo el gusto de conocerlos, pero le mandamos un saludón a los chavales. También. Voy a tocarle primero el agua. Le falta poquita para estar allí. Pero el aceite es muy especial. El aceite. Está puro, chulada, mire. Pero esto no le vamos a... Porque tienen que tener los albañiles. Mire. A ver que el viejo me lo traerá. Anda bien preparado. Lévate, ahorita no me limpo ni los ojos, señorita. Chulada, su compa, no gastan ni una gota de aceite este caro. Está buenísimo. Bueno. Ya está. Agua le falta poquito, pero no hay pedo. Igual. Hay que prenderlo. Agua le falta. 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 mire viejo, esta también trae la máxima potencia ¿y este tiene que 302 o que? exactamente, es un 30250 pero trae un chargersot, mire ¿cómo la ves? está curada, está bonito ya sacamos aquel perrón hay que agarrar camino vamos a ver donde vamos a dejar la sierra vamos a dejar aquel lado, donde la de mi compa ahí vamos a parar esta ahí la vamos a parar ya para agarrar camino para los turmos, para ver que rollo como jalan los aparatos para que ya no falla, ya ves que en el bolsón traía la manguerita, andaba fallando pero ya le conectaron todo y ya tiene que quedar al puro chingazo, al doble turbo que jale el doble turbo, la máxima potencia la máxima potencia el viejo me va a quedar ¿listo viejo? vámonos vámonos pues pues apenas aquí después el viejo no trae la oliva necesitamos llegar a echar siento que aquí estamos ya al fin andamos como gasito marinela aquí bueno hay que irnos ahora sí le va de enfrente y compañero allá atrás aquí está el viejo estamos echando gasolina miren ya para arrancar hoy viejo una agüita para que no nos desee este no es boleto de carro ese es de los arrancones del bolsón donde fuimos la otra vez ah porque no quieren que se moje pues ah no hay pedo no lo ocupamos déjelo hecho a la basura ah bueno que opina vamos a jugarle carrera a la tronquita aquella que vieron los plebe aquí a la joringona le iremos a ganar en este o no pues tan pesado el 302 que trae no creas que no es hay este que trae cual doble turbo un 302 también 5.0 5.0 ah pues vamos a jugarle es que para el que no sabe el 50 viejo viene siendo el 302 el 351 es el 5.8 está más bravo el 351 no pues está más bravo 5.8 este 302 este y la Lobo listo vámonos listo listo están echando gota aquí al aparato también porque venían secos y calculo que no se llenó vamos a ver cuánto agarró el 3 el 3 cuál es eso se hace a ver mi hijo mande hijo yo traía el 5.3 el 5.3 de la Chevrolet el Victoria no puede traer el 5.3 apenas que se lo haya puesto a chizo a ver espérate o era un 3.5 el 2.89 2.89 no sé que sea traía un Victoria 3.5 si cuadra ese no oiga 4.6 no está muy arriba el 4.6 la Victoria no salió un 6 cilindro oiga el viejito el gran Victoria viejito salió con el 5.0 que es el 302 el 5.0 el 0 que traía yo el más nuevo ya salió con el 4.6 igual el Marquise el Lincoln y toda esa línea le jugué le jugué a un 351 un Marquise me chingó y pues motor más grande viejo si me chingó bueno pues le va de aquí vamos a agarrar camino ya se está subiendo el compo Humberto y fugámonos tiene que ver mucho soy el Huitlaco si usted me quiere hacer artista también compara o que eh cántele compara quiere que me vente una melodía o que compara pues si cántele que no le entiendo mucho la cantada yo yo tampoco le entendía la grabada y ya vea que andamos grabando y ahora está artista como artista que pirata está el DJ mi hijo de la chingada despegamos despegamos en unos instantes hijo de su chingada madre se jala viejo madre que más chica siente y don padre controlate por lo menos una cura peligrosa ay papá la curva está cabrona mire viejo usted nunca había venido para acá no la mera verdad novedad para mí esto es mejor ahorita para que conozca viejo ahorita vamos a y para que mire cómo se agarra esta madre no aquí se tiene que agarrar más simple ya están listas las llantas pero está bien enchiclado todo el pedo y vamos a salir con un polvaderal con un pinche polvaderal con un citromací nos tocó el número 16 viejo número 16 número 16 vamos a checarle a ver cuántas libras traen esta madre a ver que tiene el tapo ahí viejo déjame el paro ¿quiere lo que traigo aquí? no ni mal 14 de empleada le dejamos no, no, no ahí está le dejamos 14 libras viejo 14 14 le vamos a dejar 14 a aquel lado también hoy viejo cómo asume el aparato aquel que anda por allá hombre hoy qué varo parece el tractor de esos aviones hay que hacer un avión parece un tractorón de esos aviones hoy bueno hay que sacarle a esto también para darle hoy 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 mira bueno la chingada qué cómo la ves con ese rollo qué bárbaro qué bárbaro qué potencia trae vamos a dar plebada aquí está la poderosa la neta no sé si está enchiclada ya la pista si no está enchiclada no vale verga pero ahorita la enchiclan los plebios en caliente hay donde se trae los plebios bien caliente vamos pues puse le cae todos los poderes aquí al carro plebada ya vamos a empezar aquí vamos a pegarle una caladita al carro bien ahora sí vámonos vamos a jugar a los huevos eso cago a los huevos le vamos a jugar ya puso el cinto ya todo póngalo bien pues cabrón vamos a jugar con los bulles de agua vamos a jugar con los bulles de agua ya viejo viejo vamos a batalla con los bulles de agua aquí huele de chingada ya madre para ahí que voy a despegar el poni jajajaja 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 si y bueno aquí vamos a ver si voy a despegar el poni aquí con este parazo que potencia trae ahí está viejo ya se peco ya se peco viejo ya se agarró vamos a esperar que se aline mi compa aquí nomás como la ve aquí si se agarra si sale de flecha ya no dale mochi y el agua donde esta el agua donde esta no la abierto vamonos viejo vamonos viejo que la ponga por un lado la pinche lobona vamos a marcarse abajo vamos a marcarse abajo vamos a ver si vamos a dejar miedo no no es un pinche madre que viejo como se agarra jajajaja jajajaja ah jajajaja madre parece mas falta que le pede el tantón para que le ve la mierda hombre Aquí sí se agarró como debe ser, ¿no? Ah, sí Y fue la chinga Le pegue el tendón para que se lleve el don Ah, ya se quedaba patinando Sí Bueno, plebada, aquí vamos a regreso Mi compa, le faltó poquito en la salida Vamos a jugarle otra ronda Le vamos a dar la segunda pasada, plebada Porque mi compa No Se le durmió la salida, ¿va, viejo? Y pues el chiste es que quede contento Que quede contento él Bueno, no se enoje el viejo Y nadie es camarada machín, pero Para que miren lo que trae su tronca también Por chicle no va a faltar ¿Qué, viejo? No, que garras Que sí tiene diferencia que allá en el bolsón Está más bravo Está más bravo No, está más pesada la logo, compadre Está más pesada, viejo Y nadie es PG-9 Nada, madre, es que ando en el bus En el bus En el bus Bueno Ahí se pescó viejo Ahí se pescó viejo Vámonos ahora si Le ganamos a Diego Hay que darle patrón para no descansar El chico de la chica se enruidad con calma El chico de la chica se enruidad con calma El chico de la chica se enruidad con calma Ahora vamos a calar este aparato A ver como jala 310 cambios debe estar muy bravo El chico de la chica va viejo Pues se oye bien No es que no nos ganó ahorita Porque se ha quedado Se queda en semáforo Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Acaba de ganar un S3, valió madre viejo, es que falta que le meta a los chochos, mi compa, está original pues Pone otro lobo a la verga, le jugaremos en el Mustang, como quiera, se vio oliviano aquel hijo de la cigana Salió bien fuerte va, le jugamos aquí a la lobo, lo que pasa que la lobo esta sale medio lenta Pero le entra poquito el charger, o sea que le entra el aire al motor y a la verga Quítale el filtro a la verga entonces, le falta, a lo mejor puede estar tapado el filtro viejo, es cierto eso Por la mala palabra, quítale el filtro del aire, es cierto, estamos a checar eso Pues si Para que miren que acá plebada le vamos a poner una carrera a este aparato linda Está bravísimo el hijo de la chingada, va compa Está grosero el carro este, pero Ahorita le vamos a poner una carrera con el conductor A ver que rollo Le va a darle, le vamos a poner así como le pide serita al carro aquel Dice el viejo, aquel, aquel viejo Al barrio es más curioso, vamos a calar, no pasa nada Vamos a calar viejo, donde se agarre bien, a lo mejor me garran con poquito, si no podemos ver con cuanto me garran Esto es automático de los cambios dijo de la chingada Espérate No pasa, bueno voy a subir yo ahorita al albarra cuando prenda ese aparato y fue de la chingada Si Lo hago resolo Lo hago resolo ya Así, ya, ya, ya Ya no, ya, ya, ya Y ya más Y ya, ya, ya ¡Gracias! 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 ¿Qué me hace que no está frenando? ¿No frena? ¡Suscríbete! 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 ¿Ahora cómo se hizo que jaló? Lo máximo. Se hizo de bonito, compadre. Me gustó cómo se hizo. Aquí va a ver la gente cómo hacía la carona larga cuando salíamos. Sí. Parecía más rápido y julloso. ¿Entiendes? Nos faltó volar nomás en el hijo de la chingada. Nomás faltó pegarle un tonto para que se le vaya al avión y... Así sentí como cuando iba al avión. Un tendoncito nomás así para que... Así voy a finalizar el video todo greñudo, miren. No me he cortado el pelo. Vengo llegando aquí a la casa, plebada. Ganamos todas las carreras, gracias a Dios. No digo que mi carro es el... El más veloz de todos. Hay carros que me ganan, pero... Ahora estuvo un poco... Estuvo un poco solón ahí. Y los carros que había, pues... Les ganamos. Y como pudieron ver al loco Milo, pues ya hacía la cara para la chingada. Ahora sí que... Ahora sí que se agarraba el carro machín. Ya... Me estoy quitando los tenis para meterme a bañar. Ya no puedo salir. Ahora sí que... Que ya se agarró por el viejo otro pedo. Bueno, plebada. Aquí andamos a la orden. Y muchas gracias por su apoyo, su amigo Vitolía. Bien.